La República Poética llegó este lunes hasta la Universidad Pineda Jesús Montanero Oropesa para dar inicio al Festival Universitario del Libro y la Lectura, espacio necesario para fomentar el hábito de leer e incentivar las iniciativas en los estudiantes para satisfacer a través de la lectura ese binomio inseparable en la juventud que es la búsqueda del esparcimiento y el conocimiento. Con la nueva llegada de la tecnología, los jóvenes optamos por pasar más tiempo en nuestro celular que leyendo y es importante que conozcan la literatura, la literatura de donde viven, en este caso aquí de la isla de la juventud y que se relacionen con ella. Es que un libro siempre es una puerta hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo universo, es como una conexión mágica. La poesía va a ser la expresión donde vamos a dar toda nuestra personalidad, vamos a mostrar emociones, vamos a mostrar sentimientos y qué mejor lugar que nuestra universidad para expresar y promulgar la cultura, el amor por el libro. Desde este lunes y hasta el 10 del mes en curso, serán varias las actividades que acercarán a los universitarios pineros, a los escritores y poetas del territorio, con las publicaciones de las editoriales El Abra y Áncoras de la Asociación Hermano Saíz. El poeta que yo soy se definió en la universidad, en el intercambio, en las conversaciones con mis contemporáneos, en el anero, en la curiosidad, en el deseo de crecer, de transformarme a mí y el pequeño entorno donde yo estaba, llenarme de preguntas, tentar respuestas. La universidad es el momento en donde uno está más dispuesto, más abierto a conversar con el mundo y a crecer. Yo creo que es importante para el estudiante universitario acceder a la literatura, más allá de la literatura, digamos, del libro de texto, propia de las carreras que cursan, porque el estudiante universitario está llamado a ser, de alguna manera, el público de vanguardia en este país, por su propia formación de nivel superior, es la persona, digamos, que por su juventud y por el grado docente en el que está, resulta el público óptimo. Cierre del festival será la peña Hojas Clínicas del doctor Delfín Álvarez, a las nueve de la noche en el lobby del Cine Caribe. Katia Álvarez, Isla Visión